¿Qué es lo que se llama Lola Mora? Lo cual no es poca cosa para un país que estaba en ciernes recién surgiendo, pero de ningún modo podemos decir que fuera revolucionaria desde el punto de vista estético. Tal vez lo fue porque fue la primera mujer escultora en una época que, bueno, ya ustedes está omnipresente el discurso en una época hegemonizada por los hombres. ¿Para qué agregar más? Bueno, entonces, de la generación del 80, Lola Mora, Francisco Cafferata, Lucio Correa Morales, hasta la Argentina del Centenario. Que ustedes pueden apreciar que esta estética recargada para la historiografía del siglo XX decadente, para nuestra mirada, que ya nosotros nos formamos la mayoría, bueno, algunos de ustedes no, pero la mayoría de nosotros durante el siglo XX también nos parece recargada porque estamos acostumbrados a ámbitos impregnados de racionalismo y de toda esta cuestión neoracionalista de fin del siglo XX. De manera tal que también nos puede parecer recargados. Y dijimos que en este preview que estamos haciendo se va a cerrar el siglo XIX con esta reformulación que plantea Rodin. Que nosotros hemos tenido un eco muy lejano, ¿no? Porque tenemos tan solo un monumento original de Rodin en el espacio público que es el monumento a Sarmiento, pero sí ha dejado su influencia en escultores como Rogelio Irurtia, ¿no es cierto? Como Pedro Sonsabriano, ¿no? Toda una generación de escultores que en lugar de irse a Italia empiezan a mirar a Francia. Entonces, Rodin está presente también en nuestra estatuaria pública, pero digamos que ya ha entrado el siglo XX. Entonces, hay una primer fase de fin del siglo XIX, donde la influencia va a ser más que nada Italia. Se consideraba que Italia era el furgón de cola de las tendencias europeas a fin del siglo XIX. Y luego los escultores van a empezar a mirar a Francia. Entonces se van a instalar en Francia. Y pensemos en pioneros como Alberto Lagos, que van a tener su estudio en Francia, ¿no? Y no en Italia, como lo han tenido Lola Mora y Lucio Correa Morales. Gracias. Gracias. Gracias.